Bueno, vamos a hablarles de cómo bordar en máquina computarizada. En este computador tenemos un programa para diseño, para hacer bordados, que se llama Wilcom. En internet pueden encontrar cómo bajarlo y todo el cuento. Vamos a ver cómo exportar el archivo a la máquina bordadora, que es una Broderpe 702. Y entonces, ¿qué escogemos? Cualquier cosa. ¿Listo? Pues aquí podemos escoger o podemos simplemente diseñarlo. Digamos que esto lo diseñamos nosotros. Entonces, para esta máquina, el archivo lo tenemos que guardar con la siguiente extensión. Se llama PES. Entonces, guardemos en el escritorio. Ok. Cerramos aquí. Y aquí nos encontramos con el archivo gato.p. Como tenemos la máquina conectada USB al computador, entonces, este es, aquí tenemos otro que se llama Sol, entonces, cogemos el gato y lo copiamos. Y ya. Inmediatamente. Si entramos aquí, encontramos el gato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!